Ha vuelto a ayudar para escaparte de toda esta situación. ¿La nena habrá pedido que la rescate esta pareja? Y aparentemente la primera vez sí pidió. Y estaba pidiendo y contaba a amiguitos lo mal que le estaba pasando en la casa. Pero también los veo gente muy rara. Los veo gente muy rara que no sé si ellos también la han convencido para que ella pida para estar con ellos. Porque después empecé a escuchar cosas que se contradecían. ¿Por qué en ese momento Victoria pidió la tenencia de la nena a la justicia? Legalmente no, no hay nada comprobado. O sea, legalmente no, eso te digo porque lo averigüé, legalmente no hay nada comprobado. O sea, ella no pidió legalmente la tenencia. Vos conociendo a estos vecinos y también conociendo a Abril, por lo menos por arriba, ¿crees que ella pudo haber estado en la intemperie algunos días? Digo, porque apareció con barro, tal vez arreglándose con el poco dinero que tenía encima, conociendo el lugar. Es casi imposible pensar en eso. El poco dinero, acá no tenemos. No tenemos hoteles, o sea, no es un lugar, digamos, ciudad, como para decir, bueno, estuvo en una pensión, ¿no? O sea, no es el clima, malo. Totalmente, tendría que estar en la casa de alguien. Y en intemperie todo este tiempo, con este frío. Y tanta lluvia, no, no creo, no creo. Para mí estuvo en la casa de alguien. Alguien la retuvo, que es lo que yo... Hay una noción que indica que estuvo primero en la casa de la abuela y que luego la abuela se la entrega a la pareja. ¿Vos creés en esto? Y puede ser, mira, todo puede ser. La verdad no lo pensé. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad no lo pensé, pero puede ser. La verdad que hoy por hoy ya esta sorpresa, la verdad, te vuelvo a repetir, yo esperaba que la nena esté con vida, pero en otro lado, no acá. O sea, que es sorprendente que esté acá, para mí. Recién hablabas un poco de ella, de Victoria y de Manuel. ¿Vos lo conocés a él? Todo de vista, porque es gente nueva. Tanto Magdalena como esta gente, es gente nueva, y te vuelvo a repetir, esa casa donde vive Magdalena era de un matrimonio amigo de mi mamá. Esa gente falleció. El hijo en Estados Unidos desistió de la casa. La hija, mi mamá es más, me decían, alguien se va a meter. Y tratamos de buscar a la hija, pero no dimos paradero con la hija. ¿Y la casa fue tomada entonces? Dicen que no, pero yo estoy segura de que sí. Sí, porque mi mamá conoce bien la historia de este matrimonio que falleció. Alejandra, para repasar, ¿qué crees que pasó en estos seis días? Que evidentemente abrirse quería ir de la casa, eso seguro. Pero esta gente, me parece que en su momento la ayudó haciendo una denuncia. La restituyeron al hogar y yo creo que la volvieron a ayudar para irse. Yo ayer lo dije públicamente, esta no es la manera correcta. Hacerla desaparecer no es la manera correcta. Es lo que pienso yo. Creo que sola ella no pudo estar cinco días, seis días al interpedio en medio de un monte. Es imposible. ¿Te esperabas que apareciera en esa luz? ¿Con vida? Sí, sí, pero no acá. No acá, yo pensé que había sido un auto que se la llevó a otro lado. No acá, te juro que eso para mí fue una sorpresa, pero bueno, contenta, ¿no? No acá. ¿Qué pensás de Victoria y de los vecinos de Manuel? Mirá, hay gente nueva, que rara, o sea, yo la verdad no los conocía, no los conocía, pero cuando vi que estaban viviendo en esa casa, a mi mamá le hago el comentario, mamá, ya está, lo que pensábamos que iba a pasar con esa casa pasó, la tomaron. Después me dijeron que no, que la habían alquilado, después que tenía un permiso del hijo. Le digo, pero si el hijo está en Estados Unidos, no, el otro hijo, el otro hijo está muerto y murió cuando tenía ocho años. O sea, imposible. Juntamente hablé con Abril, pero nunca sospeché de que Abril tenía malos tratos ni nada. Yo me voy enterando el jueves por los vecinos y por los medios de todo lo que estaba viviendo de Abril. Pero nunca sospeché, sí la veía rara, los veía mal aseados, descalzos, o sea que me parecía que no vivían bien, exclusivo le ofrecí una cama porque me di cuenta que tenía necesidades. Y bueno, y Magdalena me dice que se la guarde la cama porque ella estaba planificando nuevamente la maternidad. Que de hecho la tengo ahí, que se le va a dar a ella. Vos ya todo lo que dijiste, todo lo ofreciste en colaboración. Sí, 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 lo declaré, ¿cuándo fue que fui a declarar? El sábado, el sábado. Alejandro, ¿cuáles son los, por ejemplo, ayer cuáles fueron los movimientos? Anoche, porque en su momento viste que quedaron demorados tanto Victoria como su pareja, y después, bueno, fueron liberados esta madrugada, ahora apareció ella, Abril, ya sabemos que está bien, incluso ya hay una foto de ella de espaldas en esta vivienda. Ayer, ¿qué es lo que pudiste percibir? ¿Qué pasaba la noche y madrugada? Mirá, te vuelvo a repetir, no sé si estabas vos, una y cinco sentí las sirenas de un móvil, y eso me hizo ruido. Te juro no dormí, no dormí porque me quedé inquieta, es más, quise salir, pero bueno, digo no, está todo, aparte lo vi todo muy desolado, cosa que otros días estaba lleno de, siempre toda la noche lleno de patrulleros, camionetas que iban y venían, y anoche fue una noche muy tranquila. Y la verdad, te digo, me levanté ya pensando que hoy sí iba a saber de Abril, pero te vuelvo a repetir, no pensé que iba a estar acá. Conociendo el lugar por último y ya los movimientos de la zona, incluso y los protagonistas, Abril y su familia, ¿qué pensás que pudo haber pasado? Yo, Abril ya estaba pidiendo ayuda, se comunicó a varios compañeritos, o sea, ya Abril estaba manifestando lo que le estaba pasando, obviamente acá hay instituciones que no hicieron caso omiso, porque esto creo que se podía haber evitado, ¿no? Yo creo que volvió a pedir ayuda, y tal vez a esta gente.